Doña Susana Bermúdez fue una de las siete personas que necesitaron atención médica en el Hospital Fernando Escalante Pradilla tras, en apariencia, consumir agua contaminada. Este lunes 18 de septiembre acudieron a varias instituciones para evitar que una situación similar se repita. Miércoles en la noche, ya casi a jueves, cuando seguimos la molestia, ya a partir de más o menos el viernes pasó un vecino y nos dijo que podía haber un animal muerto en una finca ahí cerca de la fluente, llamémosle así, a la quebrada donde nosotros juntamos agua para especificar un poco más claro. Ese grupo de vecinos no tenemos acuaducto, entonces necesitamos ese fluido de la naturaleza que viene, que baja ahí, es una quebradita, un arroyo. Entonces, cuando nos dimos cuenta de que ese señor nos dijo que había muchos zopilotes por ahí rondando, entonces nos apersonamos, tres personas, a verificar, ya que andábamos echando el agua en ese momento, cuando nos dimos cuenta era que había un animal muerto cerca de la quebrada donde nosotros juntamos el agua, porque esa agua que la llevamos a nuestros hogares viene por mangueras, que llamamos conducida en mangueras, por gravedad que llega a los tanques y ahí la destruimos a nuestra casa. Entonces, fuimos y verificamos que había un animal muerto. Entonces, eso, nos sentimos un poco mal y estaban bastantes días de descomposición. Entonces, nos reunimos el grupo y nos vinimos hacia el hospital sábado. Entonces, aproximadamente salimos a la una de la casa. Según los vecinos, fueron siete los que acudieron al hospital generaleño, pero indican que la cifra de afectados por la situación pudo rondar las 20 personas. Desde el miércoles en la noche empezamos con esos síntomas, un poquito fuertes, más de lo normal. Yo me presenté a Leváis y lo tratamos como un virus estacional, pero empeoraron los síntomas. De ahí empezamos a comunicarnos con los vecinos y resultó que todos estábamos con la misma situación. Hasta como dijo el compañero, ya nos dimos cuenta que había ese animalito ahí en esa cerca de la toma de agua que tenemos nosotros. Desde el día jueves, amanecer viernes, amanecí con vómitos, diarrea y dolor de cabeza. Después, siguió uno de mis hijos y seguidamente mi esposo también. Entonces, al vernos tan mal, decidimos ir al hospital por nuestra propia cuenta, porque hay una ambulancia, no va a ir. Entonces, llegamos acá al hospital, nos atendieron, nos dieron sueros, medicación y al día de hoy ya estamos mucho mejor. 7 personas fuimos atendidos, que tenemos los documentos aquí en la bolsa donde el sábado fuimos atendidos. En el hospital Escalante Pradilla presentábamos vómitos, diarrea, dolor de cuerpo, dolor de cabeza, de lo cual nos hicimos presentes a emergencias el sábado y fuimos atendidos. En mi caso personal y en el caso de mi esposa, yo entré a las 2 de la tarde, 2 y 5, y yo fui dado de alta, faltando 15 para las 11, a las 10 y 45. Mi esposa un poquito menos porque nos inyectaron y nos dijeron que a raíz del agua podía, no estamos achacando a eso, pero podía haber un problema. Entonces, gracias a Dios, hasta aquí, hasta el momento nos sentimos bien. Ellos quieren evitar que situaciones de este tipo se repitan, por eso visitaron este lunes a varias instituciones en el cantón, una de ellas, CENASA. Gracias a Dios, bueno, ahorita estamos un poquito mejor con medicamento, pero queremos mejorar las cosas. Si nosotros tenemos que hacer cambios, perfecto, estamos en la disposición de que nos asesoren, qué podemos hacer para mejorar la situación, igual los finqueros. Eso es lo que queremos, llegar a un acuerdo de que nos ayudemos entre los vecinos, más que todo, para evitarlo, porque si realmente yo tengo un adulto mayor y yo fui la que me enfermé más, entonces yo no lo podía atender a él. Esa fue la situación más grave y tengo un hijo con autismo, entonces la situación no es fácil, y mucho menos que dependemos absolutamente del agua y ahí no teníamos dónde recurrir más. Para ver cómo nos responden, porque digamos, si yo vivo aquí en Costa Rica, merezco tener agua potable, entonces vamos a ver cómo nos organizamos, o sea, como lo dijo Dixa, si tenemos que ayudarnos entre todos los vecinos a ver cómo se hace para que tengamos un acueducto, o sea, todos estamos de acuerdo, merecemos agua limpia. Mis hijos merecen agua limpia, los abuelitos, y alzo la voz por esas personas que no vinieron al hospital, que se quedaron allá en la casa, abuelitos de bastante edad, enfermitos. Tratar de poner en conocimiento a las partes que les corresponde lo que son esas situaciones, porque no queremos que en el pueblo vuelva a suceder eso, porque hoy los pasó a nosotros, o estos días atrás los pasó a nosotros, y no queremos que en el futuro vuelva a pasar una cosa de estas. Entonces venimos a poner, digamos, en conocimiento a las autoridades a que nos intervengan por favor esas aguas, que nos ayuden con eso, que si los ganaderos tienen, los ganaderos, es prácticamente casi que en algunas partes es normal que se corte toda la naturaleza y que se deje hasta la pura quebrada donde baja el agua, ahí no hay protección de nada. Sobre temas como estos, Ensenasa indicaron que se tienen que tomar varios aspectos en consideración. Ahí hay muchas cosas que hay que analizar. Primero, si tenemos sospechas de que la muerte del animal fue por una enfermedad infectocontagiosa, hacer el reporte con nosotros. En este caso específico, si hay invasión a área protegida o a zonas de nacientes de agua, etc., nosotros con todo gusto podemos canalizar de qué manera hacer la denuncia. Por supuesto, la muerte de un animal siempre es un asunto de salud pública, la cual nosotros no podemos pasar por alto. Ya este lunes, los vecinos de El Socorro mostraron mejoría en su salud, pero esperan la colaboración de autoridades para evitar que esto se repita.